Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy orgulloso, feliz de estar acá en representación de Carvap, inaugurando esta muestra. Tan prestigiosa, está rural, ¿no? Que es socia fundadora de Carvap. Así que la verdad que muy feliz. Venía manejando y paré en la atención de servicio a cargar gasoil y me puse a hablar con el que me cargaba gasoil. Y ya ahí ya me empecé a emocionar porque él me decía, estoy esperando que termine mi turno para ir urgente a la muestra. Porque yo siempre digo que esto no es la fiesta del campo, es la fiesta del pueblo, es la fiesta que están esperando todo el año todos, donde confluyen comercio, industria, campo, la gente, todos tienen ganas de venir y hacer esta gran fiesta. Felicitar a la comisión directiva, la verdad que impresionante, estuve recorriendo la muestra, me encantó, hablando con productores, que siempre es muy enriquecedor, me encantó también esto que hacen de la crianza del ternero, el campeonato del novillo. La verdad que uno ve y hay mucho amor en todo esto y cuando hay mucho amor los resultados siempre están a la vista. Y yo creo que esta muestra es fruto de eso y muchos proyectos que tienen y eso es muy importante, es decir, para adelante. Así que la verdad felicitarlos y mucho. Llevo poco tiempo como dirigente gremial, tres años fui presidente de la Rural de Junín y llevo otro tanto como parte de la mesa ejecutiva de Carvá. La verdad que por esta razón tuve la suerte de recorrer muchas ciudades y pueblos del interior, principalmente, obviamente, las rurales. Y la verdad que si hay algo que aprendí y vi, es la importancia que tienen estas instituciones. Como bien decía el presidente, estas instituciones son de vital importancia y creo que hay que trabajar en consolidarlas, profundizarlas, en lograr que tengamos mucho más dirigentes nuevos y en que haya mucha más participación. Porque estas instituciones no representan solamente el campo, son emblemas y faros de la ciudad. Entonces hay que seguir por ese lado y seguramente los resultados van a ser cada vez mejores. Sí, siempre digo que hay algo que nunca me gustó como dirigente y como que fui presidente de la Rural de Junín, que es una frase que escucho mucho, que es la palabra habría que. La palabra habría que denota y es usada mucho por los productores. Es tengo una idea pero que el otro la lleve a cabo. Yo creo y ojalá, y propongo desde acá que cambiemos a la frase habría que, por hagamos. Porque si todos juntos hacemos y dejamos de poner el poder en el otro, vamos a lograr mucho más cosas. Bueno, estamos en año eleccionario, año que nos lleva a la reflexión de qué país queremos, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Y yo hay algo que la verdad que no sé si ustedes están de acuerdo, que me da mucho mal humor, que siempre pasa, que cuando hay elecciones el país se paraliza. Yo la verdad que he tratado de hablar con gente, preguntado, y nadie me sabe explicar por qué. Es inaudito, y la verdad que la situación de Argentina no está para que el país se paralice. Siguiendo esta línea, el otro día leía un informe de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, y la verdad que tengo que decir que me llamó mucha atención. Les doy algunos datos. El presupuesto anual de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires tiene 65.000 millones de pesos, lo que implica que cada senador le sale al Estado de costo 559 millones y 397 millones cada diputado. Bueno, el otro dato es que en todo el año tuvieron una sola sesión, y me acuerdo de la fecha de memoria, el 12 de abril de 2023. La verdad que si seguimos así, no vamos a lograr que este país avance, que se desarrolle y que se produzca. Yo la verdad que le pediría a los diputados senadores que nos expliquen en ese sentido qué es lo que está pasando, porque así no vamos para ningún lado. Más en el caso nuestro como sector, tenemos claramente ciertos proyectos que queremos trabajar y avanzar. Queremos eliminar urgentemente el impuesto a la herencia, el inmobiliario complementario, modificar la ley de emergencia económica, que quedó en evidencia que es muy mala, ordenar la aplicación de fitosanitarios. Hoy tenemos 80 ordenanzas en la Provincia de Buenos Aires, es muy difícil trabajar así. Y bueno, y también un poco, y también siguiendo lo que decía el Presidente, me parece que cómo podríamos reflexionar en conjunto, que hay mucha plata que debería manejarse distinto, direccionarse bien. La verdad que es una vergüenza total que en el 2023 la Ruta 5 no sea autopista. No puede ser que esto pase. Así que ojalá que todo esto nos sirva reflexión y que cambiemos acá en adelante. La reflexión y lo que es un poco analizar también nos cabe en nosotros como entidades. Nosotros como entidades, de alguna forma, no estamos representando como quisiéramos. Tenemos que hablar más con los productores, tenemos que ver en qué estamos fallando, unirnos más. En las entidades también hay problemas de egos. Y creo que si logramos eso, también mejoraríamos mucho. Y siempre con esa mirada autocrítica y no echándole la culpa al otro. Me parece que lo que sí creo, es que tengo que decir, no estamos logrando lo que quisiéramos. ¿Qué es lo que quisiéramos? Que la política de una vez por todas entienda lo que muchas veces dicen, pero después no hacen. Que es la importancia que tiene el campo. Entonces en ese sentido nos está costando mucho y es hacia donde nos tenemos que dirigir. Sí les tengo que decir que como miembro de CARVAP, sí hemos podido de alguna forma avanzar o impedir en el avance de ciertas reformas que eran muy malas para el campo, con este gobierno que muchas veces tiene una mirada equivocada. En ese sentido creo que algunas cuestiones positivas son, aunque obviamente que tenemos muchas más ambiciones y que de una vez por todas la política entienda la importancia del campo en el país. No para nosotros como sector, sino para el país. La verdad porque también como un poco hablaba el presidente, que la verdad que me gustó mucho tu discurso, venimos de una emergencia tremenda, pero claramente no hemos terminado. Todas las charlas que tuvimos con los productores estamos de vuelta, no hemos salido de la emergencia. Y un poco lo que uno ve de la emergencia o de toda la situación de lo que pasó, es que todo este año uno vio al gobierno nacional poniendo de relieve esto, del perjuicio que le había traído al país, dando cifras de que si no hubiera habido sequía el país hubiera estado mucho mejor. Ahora yo digo, qué gran contradicción esto, yo lo veo así, porque si ellos dicen eso, lo que quieren decir es la importancia del sector, que yo también lo creo, el 70% de las divisas que entran al país, pero vienen del campo. Ahora, si es tan importante, ¿por qué cada vez que el gobierno nos mira es para un impuesto nuevo? ¿Por qué en este país tenemos esta brecha cambiaria, candalosa? ¿Por qué seguimos con retenciones? Que no es un impuesto al productor, es un impuesto a los pueblos y ciudades del interior que si no tuvieran tendrían mucho más empuje y todos esos recursos estarían invertidos en los pueblos y ciudades del interior. Ni hablar de todos los impuestos que tenemos. Así es muy difícil invertir y poder producirnos. Y el productor, cuando se le sacan las trabas y se le da una mirada racional, siempre va para adelante. Así que, en ese sentido, ojalá que se cambie. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una historia que fue muy importante en mi vida y que a mí me marcó mucho y que está cumpliendo 50 años. Es la historia de Bieber. Para los que no la conocen, hace 50 años, un equipo de jóvenes rugby uruguayos fue a jugar al rugby a Chile. En el medio del viaje, impactaron en la cordillera con el avión y muchos murieron en el accidente. En el accidente quedaron algunos heridos y esos heridos, obviamente, lo que hicieron fue esperar a ser salvados. A los ocho días de sucedido el accidente, escucharon por radio que no iban a ser salvados porque los daban por muertos. A partir de ese momento, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de que tenían que ser salvados por ellos mismos. Después de 72 días, dos personas, Parrado y Canesa, cruzaron la cordillera y fueron salvados. ¿Por qué traigo esta historia acá? Porque lamentablemente y con mucho dolor tengo que decir que creo que todos y cada uno de nosotros estamos en ese avión en este momento. ¿Por qué lo digo? 150% de inflación con viento a favor, 50% de pobreza, corrupción escandalosa. Entonces, ante esa situación tenemos dos posibilidades. O nos quedamos en ese avión esperando ser salvados o tomamos la decisión de salvarnos por nosotros mismos. Pero para eso tenemos que cambiar drásticamente nuestra actitud. Tenemos que pasar de ser víctimas a ser protagonistas. Tenemos que trabajar mucho más. Tenemos que tener mucho más compromiso. Y si eso pasa, un país distinto va a empezar a florar y vamos a tener el país que nos merecemos, que nuestros hijos no se quieran ir más del país y que las cosas mejoren sustancialmente. Muchas gracias.